Instituciones educativas cumplen protocolos de bioseguridad. Con el objetivo de retomar las aulas de clase bajo el modelo de alternancia, se llevó a cabo la visita del presidente Aducesar para verificar el cumplimiento de medios de protocolo contra el COVID-19 y autorizar el regreso a los grados 11 de algunas instituciones oficiales de Valledupar. El fin de esta visita es una directriz de nuestra Federación Colombiana de Educadores, FECODE, y obviamente como filial tenemos que replicarla en el departamento y por ende en el municipio de Valledupar. En el día de hoy hemos llegado a la institución educativa Casimiro Raúl Maestre haciendo verificación de que se cumplan con los protocolos establecidos en la resolución 666 del 2020 y la resolución 1721 del 2020. porque para el magisterio hoy los maestros estamos listos para volver a las aulas, sin embargo estamos exigiéndole al gobierno nacional, departamental y municipal que se garantice la seguridad, la bioseguridad, pero además también lo que tiene que ver con infraestructura y baterías sanitarias. Hizo parte un funcionario de la alcaldía municipal para que verificara que todos los requerimientos se cumplieran. La personería de Valledupar, en cabeza de nuestro personero, el doctor Silvio Cuello, ha venido realizando un trabajo mancomunado con la Secretaría de Educación y el día de hoy con Aducesar respecto al tema de la alternancia. También participó la rectora de la institución que hizo parte del comité de alternancia en las instituciones. Hoy nos sentimos orgullosos de esta gran visita con Aducesar en pleno, nuestro presidente. De verdad que es un honor para el Casimiro Maestre tener aquí a nuestros compañeros, a nuestra vieja guardia que hoy nos estamos viendo. Han encontrado ustedes un trabajo mancomunado con los maestros, los administrativos, padres de familia, estudiantes en general, de ver cómo es el proceso de alternancia en esta institución.